Un examen tipo calificación manual es un modo de comportamiento de las preguntas de Moodle. Este modo consiste en un examen donde el alumno hará el examen con normalidad y tu trabajo como profesor consistirá en corregir a mano todas las preguntas de todos los alumnos. Con este modo se pierde la funcionalidad de Moodle de corregir los exámenes solo. Para poder hacer este tipo de exámenes se deberá seleccionar dentro de la configuración del examen y el comportamiento de las preguntas la opción calificación manual. Para ver más claro cuál es el comportamiento de este examen vamos a mostrar lo que vería un alumno. Abrimos el navegador con la sesión de un alumno. Al entrar al examen el alumno ve la información básica y pulsando en el botón podrá entrar al mismo. Una vez dentro irá navegando a través del examen. Puedes observar que mientras vas realizando el examen no visualiza las respuestas correctas, la puntuación que saca en cada pregunta, etc. Una vez enviado el examen el alumno puede ver las preguntas que ha respondido. Al finalizar la revisión del examen le aparecerá una pantalla principal donde verá que el examen está pendiente de calificar. Esto es porque como profesor debes calificar al alumno todas las preguntas que ha contestado. Las que no ha contestado se las da directamente por incorrectas. Vamos a verlo volviendo al perfil del profesor. Entra al examen y pincha en el enlace Intentos 1. Aquí aparecerán los alumnos que hayan entregado el examen con las respuestas dadas, las puntuaciones, etc. Para corregir las preguntas que faltan o rectificar alguna, pinchan en el enlace que aparece debajo del nombre del alumno y que se llama Revisión del intento. Califica las preguntas pinchando en Escribir comentario o corregir la calificación. A la hora de corregir no te da ninguna pista sobre si el alumno aceptó o no en su respuesta. A estas preguntas les podrás dar un comentario acerca de la respuesta dada por el alumno. Además de ponerle la nota en cada pregunta. En cuanto la guardes, el alumno le aparecerá la nota total junto con tu retroalimentación. Gracias. 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 Gracias.